No sabe que nadie puede con Débora buen rostro. ¿Qué significa esto? Esto es lo más lindo que alguien me ha hecho por mí. ¡Mónica! Qué pena con ustedes, pero no puede llegar antes. Mónica, ¿quién amobló el apartamento? ¿Y quién trajo esta cuna tan divina? Yo puedo decir el milagro, pero no el santo. Ay, no, yo sé. ¡Pablo! ¿Quién más hubiera podido hacer algo tan lindo? ¿Fue él, Mónica? Está bien, yo les voy a decir, porque creo que ustedes tienen todo el derecho a saberlo. Ay, Mónica, puede hablar con confianza que nosotros no vamos a decir nada. Fue... Don Alejandro. Ya pasó, ya pasó. Papá, es que... Si no me obligaras a comer, no me estaría pasando esto. Mi amor, escúchame. Ven, siéntate. Siéntate y escúchame. Es muy normal que tu cuerpo rechace la comida. Pero es que me siento muy mal. Hasta me hormiguen las piernas, papá. ¿Por qué me pasa eso? Es porque estás desnutrida. Elena, mi amor, tú eres una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Y tenemos que aceptar que... Que de pronto... Necesitamos ayuda. Y traer una enfermera acá... No sé tú qué pienses, pero... No creo que sea conveniente. Yo creo que la persona... Que nos puede ayudar... Es Diana. Ella... Ayudó a Pablo. Lo hizo caminar. Y creo que... Que a ti también te puede ayudar. Tú lo pienses. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿En qué estás pensando? ¿En él? Estoy pensando en... Todas las cosas que han pasado en estos meses. ¿Y eso te pone así de triste? No. Yo conozco muy bien esos ojitos, mi hijita. Tú estás triste. Ay, mamá. Estoy... Confundida. Desconcertada. Cuando ya me había hecho la idea de que... Lo había perdido. Que tenía que olvidar a Alejandro justo. Hace esto, mamá. Tiene estos detalles tan... Especiales. No sé qué pensar. Eso tiene que ser que todavía le importas. No. Esto lo hace por el bebé. Él piensa que es su nieto. Y va a seguir pensándolo si tú no le dices la verdad. O si no permites que alguien se la diga. Mira, yo podría... Mamá, mira... No, 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 por favor. Te pido que ni se te ocurra. Tú tienes que respetar mi decisión, mamá. Y mucho más ahora que Alejandro está enamorado de otra mujer. Tenemos que aceptarlo. Ahora, ni mi hijo ni yo tenemos cabida en su vida. Solamente espero que tú lo entiendas. Por favor. Amor, ¿tú te has puesto a pensar qué pasaría con Alejandro si él supiera que este bebé es de él? Mi amor, ¿realmente no crees que es un error casarse con Pablo? Y no lo digo por él porque Pablito es una maravilla de muchacho. Sino porque tú estás enamorada del otro. Este amor que se alborota ya no sabe de razón. ¿Por qué tan sola? Pensaba en todo lo que pasó entre tú y yo. Todo lo que fue. Todo lo que no pudo ser. Yo creo que no es un momento para que no se tristes. ¿Por qué mejor no vamos a buscar a Elena? Bueno, mira, mejor vamos a buscar a la moto y vamos a recordar los viejos tiempos. A dar una vuelta. En nombre de esos buenos tiempos te voy a pedir el favor que me dejes sola, Pablo. Por favor. ¿Sí? Camila. Ay. Tú eres mi amiga y la verdad yo no soporto que estés triste por mi culpa. Vamos. Pablo, no quiero hablar. No quiero. Quiero que me dejes sola porque yo necesito vivir mi pena, aceptar todo lo que pasó. Además, tú sabes que el amor en este momento no es mi único sufrimiento, ni mi única preocupación. Vamos a hablar un momento. Pablo, no quiero hablar contigo. Necesito aceptar que perdí. Necesito aceptar que te voy a ver con otra mujer. Quiero estar sola, ¿sí? ¿Por qué? Camila. Hola. Hola. Perdón. No, perdón. No, no, no. Perdón. Perdón. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces? Preparándome para entrevistar a algunos testigos de la balacera en Viento Cruzado. ¡Qué bien! Sí. ¿Y tú qué? Bien. Bien. A trabajar, me imagino. Sí, como siempre. De hecho, iba para allá. Ah. ¿Nos vamos juntos? No. 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 No puedo porque tengo que... Estoy ocupado, pero en otra ocasión será. Claro. Y, bueno. Entonces, nos vemos. Sí. Chao. Nos dimos el beso en la boca. Nos dimos el beso en la boca. No. Flor. No, 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 no. Yo te conozco. No me digas que te está gustando ese mocoso. ¿Y a usted qué le parece si hacemos un evento para recoger fondos para el tratamiento de mi papá? ¿Un evento? Sí. No sé, ¿y por qué no vendemos el piano? ¿Y a usted no le da pesar deshacerse de él? No, no me da pesar porque es por una causa noble. Bueno, eso a mí me parece una muy buena idea, tía. Claro que más que venderlo, podríamos rifarlo. Sí. La gente en soplavientos no tendrá plata para comprar un piano como este. Pero si no puede ayudar con una boletica. Sí, qué bienes razón. Es una maravillosa idea, Margarita. Pongámonos a hacer las boletas y se las llevamos al señor este, a don Iván, al de la imprenta. Lista, hagámosla. Si quieres me esperas acá. Te traigo algo de tomar. Gracias. ¡Hola, papito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hiciste falta? Estuvo preguntando por ti toda la mañana. No quería ir al jardín por esperarte. ¿Cierto? Ay, gracias por aparecer en mi vida y por ser de mi familia. Papá, ¿te pasa algo? Mi amor, todo está muy lindo. Pero ¿cómo lo vamos a mantener, mi amor? Los tres sabemos lo que cuesta vivir en este lugar. Ay, Pedro. Qué cosa contigo, ¿no? Parece que fueras experto en arruinar momentos bonitos. Mamá, yo creo que mi papá tiene toda la razón. Podría hablar con doña Leti y ofrecerme a llevarle la contabilidad del condominio. Es poco, pero nos va a dar unos pesitos. ¿Y tu trabajo qué? ¿Es que a ti se te olvidó que don Alejandro te ofreció que volvieras a tu antiguo trabajo? No, no se me ha olvidado, Rufina. Pero no sé si pueda volver a ese lugar después de todo lo que pasó. Vaya, todos creen que yo fui el que deserrobó ese dinero. Pero si ese dinero ya apareció. ¿Y mi dignidad qué, Rufina? ¿Eso no importa? ¿Qué pasa? Ay, mi Raque Con esta resaca Caería bien una cervecita helada Y sabe también que me caería bien ¿Qué? Un caldito de carne con cebollita ¿No quiere mejor un caldito de pechuga? Uy, sí, rico, rico Te siéntese a esperar Muchachote, tráigame otra cerveza Agárrelo usted Oiga, mal hablado ¿Usted qué se está creyendo? Tráteme bien a la Raquel Que el único que le habla así Soy yo, este pecho El hombre que la hace sentir en su intimidad